Raymix estrena romance con instructor de gimnasio Estrena romance, el cantante Raymix presumió a su nuevo galán a través de sus redes sociales El novio del cantautor es un instructor de gimnasio y según dijo a medios de comunicación Tienen un mes de relación y hasta el momento todo va de maravilla Aunque Raymix acudió a Televisa con su novia, se le invitó a revelar su nombre Por lo que lo único que se sabe de él es que es su instructor personal Raymix indicó de lo que más le gusta de su novio es que si es extraño Tal y como él había comentado en una ocasión, pues indicó que a él le gustaba la gente extraña Estamos saliendo, es rarito este muchacho Él es entrenador de gimnasio y eso me llama la atención, reveló Y además agregó que su nuevo novio prefiere estar alejado de redes sociales Aunque estamos ilusionados con su relación Recordemos que Raymix prefirió decir ante los medios de comunicación sus preferencias Luego de que su manager se lo priviera por el supuesto rumbo que podrá llevar su carrera Gracias por ver el video ¡Gracias!